la felicidad y los dones qué tema tan interesante no te parece la escuela luce el movimiento de unidad lemdu para el desarrollo de dones servicio a otros conciencia de unificación está impartiendo un curso para que identifiques desarrolles y potencias tus dones sabías que la felicidad tiene mucho que ver en este tema te invitamos a que te inscribas a nuestro curso es cada dos domingos a las 16 horas de la ciudad de méxico por vía de zoom la información la puedes encontrar en esta misma publicación la felicidad y los dones inscríbete